El Día de la Mujer es una fecha que no puede pasar en blanco, pero hay muchas maneras de conmemorarlo. Este video es para que taggees a esa amiga que crees que se parece a uno de los siguientes personajes. Pero dime cómo no me levanto amargada. Dime, dime, dime cómo no me levanto amargada. Ah, pero es porque tú no has entrada a la página de la policía. Que prende un el celular y entonces el Twitter. Che, uno de esos mensajes estúpidos de todos los políticos que después va uno los ve y legislando en contra de las mujeres. Y en Twitter sí hay amor por las mujeres, amor por las mujeres. Yo por eso prefiero no salir de la casa el 8 de marzo. Sí, yo me voy a quedar acá, sí, súper tranquila. Tranquila, tranquila, no estoy. Ay, hoy es 8 de marzo, ¿segura? Ay, hoy es 8 de marzo. Mira, si hoy es 8 de marzo. Ni siquiera sabía que habíamos llegado a marzo. Pues yo sí vi a una gente ahí como parchando ahí en la calle, pero pues yo creí que era como, pues como hay tanto desempleo. Sí. ¿Qué es lo que es el 8 de marzo? ¿Qué es lo que la gente celebra? Lo importante es que no me olvide mi cumpleaños y pues eso sí no se me olvida. A ver, el Día de la Mujer no es una fecha que se celebre. Es una fecha que se conmemora. Y se conmemora porque lo que hace es recordar la historia de la mujer trabajadora. Muy bien. Por eso es que el contexto es importante, porque es que el contexto de la fecha es que en esa fecha quemaron a unas mujeres trabajadoras. Y el 8 de marzo se trata de recordar a estas mujeres trabajadoras. ¿Cómo así que flores? ¿Cómo así que chocolate? Ahí es que uno entiende que la gente no ha pensado en el contexto histórico. Todas en el colegio deberíamos aprender esto en las clases de historia. Y si usted quiere, usted me invita a su colegio. Y yo voy, voy con el gato. Y ambos hablamos de esto y les enseñamos de qué se trata el contexto del Día del 8 de marzo. Día de la Mujer, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Abuelo. Puros inventos comerciales para sacarle uno plata y plata y plata y plata porque así es la sociedad de consumo. No sé, yo creo que no le debería entrar al juego estas cosas. No jugarle el juego de la sociedad de consumo. Eso no sirve para nada. Esas fechas no sirven para nada. En serio. O sea, yo sí creo que hemos ido mejorando. Ya por lo menos nos llevan mariachis a las oficinas que era esa música pues tan machista. No sé, como que los cambios toman tiempo. En un país tan violento como Colombia en donde matan mujeres todos los días, pues no podemos hacer escándalos si nos regalan algo, ¿no? Que le regalen a uno algo no está tan mal. No sé, yo creo que no podemos vivir amargadas por todo. Salga hoy a la calle, pare por lo menos una hora en su trabajo. Para que todo el mundo se dé cuenta de la importancia de nuestro trabajo. De la importancia de las mujeres. Vamos a salir todas en la calle a gritar juntas. Aborto legal y seguro. No. A ver, a mí sí me parece que el Día de la Mujer en la oficina es lo máximo. De verdad. Y pues en la universidad que no pase mucho, porque yo pues todavía estoy súper joven. También fue muy chévere. No, es que en serio ustedes vienen en la oficina a comer todo de lindo. La jefa nos invitó a comer súper rico. No sé, como todo delito especial. El man que nunca me saluda me lleva un chocolate. Yo creo que deberíamos pedir que todos los días fueran como Hashtag, Día de la Mujer, hashtag, 8 de marzo forever. Muy bien, taggear a sus amigas. Y si les gustó este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en todas partes como arrobalasigualadas. Chao.